Los libertarios están llorando más que nunca y es que su ídolo Nayib Bukele al parecer les ha traicionado o así ellos lo perciben. En un principio cuando Bukele llega al poder limpia las calles con estas prácticas pues no bastante conservadoras con estas prácticas que según ellos eran libertarias y pues un señor que venía a cambiar de Salvador y que en cuanto a la seguridad lo ha hecho pero en cuanto a la economía todavía tiene mucho trabajo que hacer. Pues obviamente los libertarios, ah no, y también con el hecho de que él se uniese a eventos con Trump, con Milley, con Novoa y con esta gente que no voy a definir, muchos libertarios. Bukele es un ejemplo contra los socialistas, Bukele les enseña a los socialistas cómo hacer su trabajo, necesitamos presidentes como Bukele. Pero desde ya hace unas semanas atrás, desde ya hace un tiempo atrás, los libertarios fanáticos de Milley, de Novoa, etc. están como que muy preocupados, están como que este Bukele yo no lo reconozco, este último Bukele lo reconozco. ¿Y por qué? Bueno, es que Bukele en su momento cuando se religió, habló de que el Estado tiene que ser importante, de que lo público tiene que ser mejor que lo privado y esto es totalmente en contra de la ideología libertaria de que lo privado es Dios, el libre mercado es Dios. Y Bukele ha cuestionado el libre mercado y ha atentado contra el libre mercado y esto ha hecho que los libertarios estén llorando y estén decepcionados, muy bien con tu seguridad, pero de economía no sabes nada. Hay muchos libertarios llorando en las redes sociales, literalmente. Pero bueno, les tengo aquí preparados un video bastante bueno que no se lo pueden perder porque es que les tengo todo, de inicio a fin, se los tengo bien preparados. No tiene desperdicio lo que les voy a enseñar. Así que vamos por partes, vamos por partes. Entonces, Nayib Bukele hace unos días publicaba este video en el cual hablaba de los abusos que están cometiendo los comercios y mayoristas subiendo precios a los alimentos y Bukele les advertía fuertemente. Padrón criollo dice lo siguiente, los liberales, y yo pusiera por ahí, yo diría libertarios, si puede que algunos liberales también, los liberales se quisieron adjudicar a Bukele que siempre fue abiertamente socialista y ahora lloran. De hecho, Bukele tiene formación socialista, esto está más adelante lo vamos a hablar y demás, pero es que Bukele, todo el mundo sabe que es socialista. Lo que pasa es que para tú poder llegar al poder hoy día en ciertos países, pues necesitas decir el socialismo es malo, esto y lo otro y demás. Aparte, me parece gracioso que defiendan empresas ajenas como si fueran a heredarlas. Son pobres que se desviven por ser como las películas angolosajones de los 50. Bro, no hay más loco que un libertario, que un liberal, en el sentido de que esta gente va a defender 100% al sector privado antes de que le ayuden a él mismo. Literalmente, antes de que el Estado les ayude a ellos mismos, literalmente. Es increíble. Esto es lo que decía Nayib Bukele. Un llamado como el que le hicimos a las pandillas al inicio del 2000. ¿Qué? Voy a hacer un llamado como el que le hicimos a las pandillas al inicio del 2019. Le dijimos, paren de matar o no se quejen después. Pues yo les voy a dar un mensaje a los importadores, comercializadores, mayoristas y distribuidores. Esto es de película. Este ángulo acá, todo está puesta en escena. Esto es de película. Bukele es un genio en cuanto cuando quiere transmitir sus mensajes. Esto es de película. Los alimentos, paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después. Porque todos están fichados y ustedes lo saben. Ustedes saben los delitos que han cometido. No va a ser la multa por el incremento de los alimentos a las que les vamos a poner. No se quejen después. Yo espero que mañana los alimentos estén a precios más bajos de lo que estaban ahora. No es broma. Como se lo dijimos a las pandillas en el 2019 y se dieron cuenta que no era broma, ¿verdad? Ya que les advierte, comerciantes, como no me bajas los precios, no es broma. Vas a ver lo que te va a pasar. Ya ha visto lo que le pasó a las pandillas. Vas a ver lo que te va a pasar si no me bajas los precios. Los libertarios están sitting, están hirviendo. No lo pueden creer. No lo pueden creer que su ídolo está haciendo esto. Entonces, importadores, distribuidores, comercializadores y mayoristas de alimentos, paren de abusar. Hay incrementos que son justificados. ¿De acuerdo? ¿Subió 10%? Subió 10%. Pero que por un rumor que hubo una lluvia va a subir el doble. Sí, la especulación. De eso se trata el libre mercado. De especular y, bueno, libre mercado, que en realidad no hay libre mercado. Eso no existe. Ni puede existir tampoco el libre mercado. Es un abuso. Y ustedes saben los delitos que han cometido en los últimos años. Y bueno, estábamos ocupados con las pandillas. No teníamos tiempo de ir tras esos otros delitos, pero ahora sí tenemos tiempo. Paren de abusar. Yo espero precios más bajos mañana o van a tener problemas. Uy, ay, 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 ay. Se los dejó muy claro. Esta era, pues, la publicación que él decía. Dice, el libre mercado es un sistema en el cual los precios de bienes y servicios son regulados por la oferta y la demanda. Y la competencia impulsa la mejora de la calidad y la reducción de precios. Pero actividades como la formación de carteles, la evasión de impuestos, el soborno y el contrabando son delitos que deben ser castigados, ya que distorsionan el funcionamiento del mercado. A todos los importadores, mayoristas, distribuidores y comercializadores, bajen los precios de la comida o habrá problemas. Y el primero libertario llorando, pues no tenía que ser nada más ni que nada menos que otro que Tipito enojado diciendo, bueno, solo serás un ejemplo de combate contra la inseguridad. Y los libertarios ahora están como que dudando, dudativos, como que Tipito, tienes razón, ¿qué le pasa a Bukele? ¿Por qué dice esto? No Tipito, es que Bukele, aquí dice, no, es que Tipito, igual creo que se refiere a los abusos. De la cartelización de los alimentos, así como se hizo acá con las prepagas. No, no, es nuestro ídolo. Y Osama Bord dice, jaja, que pensaron que era. Ok, no voy a decir esto. Saito dice, cada vez que se dice precio justo, me acuerdo de Chávez. O sea, los libertarios y liberales están como que, no, no, no puede ser. ¿Qué está pasando con Bukele? Este no es el Bukele que yo reconozco. Aquí Paul Graham, pues este señor, no lo ubico, pero tiene un millón, casi dos millones de seguidores en X, y él le escribe lo siguiente. Dice Paul Graham lo siguiente. Ups, ¿dónde está? Aquí está. Dice, ok, dice Paul Graham. Parece una toma de una película distópica. La simetría, el brillo, las banderas, que parecen conos, los guardias con capas, todo dice dictador. O sea, Paul Graham ha llamado a dictador a Bukele y Bukele le responde simetría o muerte. Es que es un plano excelente, perfecto. Y esto, el 7 de julio, lo publicaba Bukele. Cuando iniciamos la guerra contra las pandillas, recibimos muchísimos ataques y condenas de la comunidad internacional. Diciendo que ese no era el camino y condenando nuestros métodos porque no encajaban con sus ideologías y conceptos preestablecidos de lo que debería funcionar en un país que desconocen. No los escuchamos y convertimos al país más inseguro del mundo en el país más seguro de todo el hemisferio occidental. ¿Ahora qué? Para sanar nuestra economía y salir de la pobreza, hemos decidido ir contra los carteles oligopólicos y las mafias. Vuelven a surgir los ataques y las condenas. Que por cierto, los oligopolios es monopolio y se unen entre ellos varios monopolios y se convierten en oligopolios. El capitalismo lleva al oligopolio. Es inevitable. Sería muy tonto de nuestra parte no volver a intentar nuestra propia receta. ¿Qué responde a nuestra propia realidad? La última vez que lo hicimos, logramos un milagro que nadie habría imaginado posible. Primero Dios, lo lograremos de nuevo. Like. A ver, esto de momento veremos, pero hay que verse lo cumplen. Porque ha compartido Bukele como que estos tweets. Dice, carito, ya viene gente. Fui al punto de abastecimiento que ha puesto el gobierno en Colonia Ibu, Santa Ana. Les dejo los precios que están manejando. Ok. Aquí Bukele responde con ojitos. Aquí pues estamos viendo más imágenes, más ojitos de Bukele. Y dice oferta, 2 por 2.99, repollo verde, la unidad. Pues más ofertas por aquí, más ofertas por allá. Como que dando a entender de que las palabras de Bukele han dado efecto. Son una realidad. Ya empezaron. Pampa publicaba esto el 1 de junio cuando Bukele se reeligía. Y es lo que yo les decía antes. Lo público tiene que ser mejor que lo privado. Y para un libertario esto es como que... ¿Cómo es posible que lo público mejor que lo privado? Si lo privado es Dios. Lo privado es lo mejor. ¿Qué dices? El pueblo debe ser lo mejor. Lo público debe ser mejor que lo privado. No hagan caso a voces. No hagan caso a voces. Que tratan de envenenar la mente de la gente cuando construimos algo bueno para el pueblo. Algo que es el pueblo el que lo utiliza. He escuchado. El pueblo debe ser lo mejor. Y más clips, más recibos de gente diciendo. Por esta razón, nunca Paya Bukele. A pesar de estar de acuerdo con algunas políticas en materia de seguridad. Pero él siempre ha sido un socialista. La izquierda no lo quiere porque mete presos a los mareros. De lo contrario, lo amarían. Bueno, es que esa izquierda no es comunista ni socialista. Esa izquierda que critica a Bukele es una izquierda indefinida. La izquierda definida que critica a Bukele le criticará por ciertas políticas económicas que a lo mejor todavía no han llevado a cabo. Pero está en eso. Ahora tiene que probarse. No sabe nada de economía, dice Bruce. No es algo que yo lo he dicho antes. Y por supuesto que creo en las políticas sociales del gobierno. Creo en la intervención estatal donde debe intervenir. Por supuesto que en nuestro país necesitamos más socialismo. Pero... Todos los países necesitamos un socialismo con nuestras propias características. ¿Ok? Esto es clave. Estar en el socialismo encajonado en el sentido de... Claro, la gente le dice socialismo, le dices comunismo. Piensan en China de Macedón. Piensan en la Unión Soviética que cayó. Chabro. No has leído a Marx en tu vida y estás opinando del tema. No has leído a Stalin en tu vida y estás opinando del tema. No has leído a Lenin en tu vida y estás opinando del tema. Estando del bando incorrecto. Porque por lo menos puedes leerlo, introducirte como he hecho yo. Que me estoy introduciendo, estoy leyendo, estoy aprendiendo. Y me he dado cuenta nada más con leer unas 50, 60, 70 páginas de que... Todo lo que me habían dicho era una mentira. De que, ah, vamos a replicar una receta fracasada de un país que ya fracasó. Y lo vamos a replicar aquí. Me parecería un retroceso. Es decir, tenemos que traer ideas nuevas. Claro, se tienen que aprender de los proyectos socialistas que fracasaron. Se tienen que aprender y no cometer los errores. Y las ideas nuevas deben de ser abiertas. No podemos traer recetas calcadas de capitalismo que no existen en el mundo. Ni traer recetas calcadas de comunismo que tampoco existen en el mundo. China comunista aplica muchísimas cosas del capitalismo. De hecho, vemos empresas privadas y se ha convertido en la segunda economía del mundo. China, cuando no me conviene, China cuando no me conviene, es comunista. Cuando me conviene, China es capitalista. Y más igual y, por lo tanto, más socialista en el caso de... Un país, realmente, la receta no es el capitalismo ni es el comunismo. Sino que la receta es un país más justo y más igual y, por lo tanto, más socialista en el caso de El Salvador. Todo el mundo sabe que soy una persona de izquierda. No es algo que yo lo he dicho antes. Y, por supuesto, que creo en la política de... Bueno, está en videos. Lo que pasa es que la gente, pues, no sé, pues, no sé, no sé. Pero bueno, aquí otra intervención. Dice, reacción nacional. Atención, Nayib Bukele defiende el modelo dictatorial de los Castro en Cuba como el mejor del mundo. Promueve la farsa de la salud y la educación socialista cubana. Esto fue el 7 de julio, de hecho. Esto fue el 7 de julio que decía esto Bukele. Esto fue hace mucho tiempo. Dice por aquí un comentario que eso fue hace 10 o 12 años atrás, me imagino. No ahora. Bueno, no sabemos si ahora sigue opinando lo mismo porque yo creo que no ha hablado sobre el tema. Pero esto decía Bukele. Los cubanos que se van a Estados Unidos, a Miami, regresan a Cuba a curarse, a medicarse porque eso no es barato. Y después vuelven a Estados Unidos. Quisieras tener un sistema de salud pública como el cubano. Claro. Cuando tú ves aquí niños durmiendo en la calle y ves a Cuba, que es el único país del mundo que no tiene niños durmiendo en la calle. Real. En París. Yo estuve en París hace poco y hay niños durmiendo en la calle, sobre todo ahora cuando estamos en los refugiados. En Cuba es el único país donde no ven niños durmiendo en la calle. Real. Será un alfabetismo. El sistema educativo de Cuba es uno de los mejores del mundo. Muy bueno. A diferencia de nuestro país donde ya están cayendo las escuelas. Entonces, bueno, nos ganan en ballet, en danza, en arte, en deporte. Es el país latinoamericano con más medallas olímpicas, con más medallas olímpicas de todos. Incluso, sumando la mayoría de países latinoamericanos, no llegamos a la cantidad de medallas olímpicas que tiene Cuba. Son unos grandes. Pero sí creo que Cuba es un pueblo amigo. A Cuba le quitas el bloqueo que le está matando y se convierte en la segunda, tercera. Bueno, tener la tercera detrás de México y detrás de Brasil se convertirá en la tercera potencia de América hispana, por así decirlo, iberófona. Donde podemos tomar muchos ejemplos, incluso, lo he dicho anteriormente, deporte, arte, salud, educación, seguridad. En Cuba tú puedes caminar a las dos de la mañana y la gente que conoce Cuba no me va a mentir. Sí. No te va a hacer nada. No te va a hacer nada. Y puedes caminar a las dos de la mañana en cualquier parte de Cuba en total seguridad. Y estoy seguro que en el Salvador donde tenemos 13 homicidios diarios, donde tenemos más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las tasas de homicidios más altas del mundo, versus Cuba con una tasa de homicidios de aproximadamente cero. Claro, lo que está haciendo acá Bukele con el Salvador en cuanto a la seguridad, ya lo hizo Cuba en los 50. Eso del tema de la seguridad y demás, ya lo hizo Cuba en los 50. Pero claro, como son socialistas, son malos y demás. Pero bueno, yo soy Lichal, espero que te haya gustado este video. Dale click al botón de me gusta, si fue así, si te pudo informar. Click al botón de suscribirte y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas más de mi contenido. Nos estamos viendo en la próxima. Hasta pronto. Bye.